Bien, estamos con invitados aquí en el estudio, está Fabio Ketglas y Carlos Mansur. Fabio es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Carlos, presidente del Comité Local de la Unión Cívica Radical. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos. Bueno, Carlos como anfitrión, recibiendo a Fabio. Así es, un honor, un honor, un gusto que nos habíamos querido dar hace un tiempo y nos pudimos por distintos motivos. Y bueno, él nos avisó que estaba por acá cerca, así que se llegó para estar un rato con nosotros en el Comité y compartir una charla con todos los afiliados radicales. Bueno, flamante presidente, va, continúa como presidente, porque bueno, hubo una interna aquí en la Unión Cívica Radical. Hubo, como me decías, Carlos, 30 distritos que tuvieron internas en la Unión Cívica Radical. ¿Estás de acuerdo con esto de la interna, Fabio? Bueno, en los lugares que se hace imprescindible, porque hay una diferencia insalvable, más allá de nuestros gustos rituales por este tipo de prácticas, me parece que es una práctica democrática, que hay que calificarla, ¿no? Y que hay que presentarla mejor, probablemente, y tenemos que hacer un esfuerzo para que no sea una discusión de conventillos, pero es inevitable. Ahora, en los lugares donde el diálogo y la visión política permite evitarla, permite alinear el partido en una posición a partir de que los dirigentes logran ponerse de acuerdo, probablemente sea mejor eso, digamos. El radicalismo está viviendo una deliberación política propia de un partido que está vivo, ¿no? Yo prefiero a un partido que discute, un partido que no funciona con piloto automático, a un partido que simplemente obedece y muchas veces obedece mal, o que simplemente discute mal también, porque para discutir hay que tener foco, pertinencia. Y, bueno, en este momento el radicalismo aporta con su deliberación a la constitución de un pueblo de poder no peronista en un país que durante un poquito más de una década vivió bordeando la tentación hegemónica, ¿no? Claro. ¿Ha crecido dentro de la alianza Cambiemos el radicalismo? ¿Está creciendo? ¿Está imponiéndose un poco? Porque, bueno, entró con una pata débil, venía de una situación complicada como partido, y dentro de Cambiemos ahora, ¿cómo está? No, venía de una situación muy débil. Muy débil. No, no, no débil. Muy débil, extremadamente débil, porque débil por los resultados electorales, débil porque propio también de una posición relativamente errática con un pedazo del partido que había tenido una vinculación muy intensa con el kirchnerismo, débil porque el kirchnerismo también se preocupó de que las fuerzas políticas alternativas, interviniéndola de alguna manera, pierdan potencia en su relación con la ciudadanía. El radicalismo fue víctima de ese tipo de acciones. Y sí, yo creo que la única forma de reconstituir el capital político, digamos, no solo juntándose ni mucho menos a tomar café, sino en la medida en que el radicalismo puede proponer cosas, en la medida en que el radicalismo le habla a la sociedad, en la medida en que sus acciones y sus definiciones se alinean, el partido toma una fortaleza distinta. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, un particular estilo de conducción, que es el estilo de Daniel Salvador, que es una persona muy componedora, que es una persona que le agrega a su mirada política una cuestión de trato personal, que en esto juega, y que ha facilitado silenciosamente un proceso de renovación partidaria de mucha intensidad. Si uno ve el promedio de edad de los legisladores provinciales radicales, es realmente sorprendente para nuestra tradición, y el lugar de las mujeres, etc. Ese proceso nos da una especie de autoestima, y nos vamos, también hay que decirlo, con nuestros socios nos vamos ganando una confianza creciente. O sea, salimos de una idea coyunturalista, de una idea de una alianza por una elección, para salvar una situación. Yo lo comentaba recién afuera, el caso del comportamiento de los bloques legislativos, a nivel nacional, donde es ejemplar el comportamiento unívoco de los bloques legislativos, que no significa que no hay debate al interior del interbloque, y que le da al gobierno una solvencia, una capacidad, y empieza a construir relaciones de reciprocidad política. El radicalismo eso no lo tiene que minusvalorar, y tiene que ese espacio trabajarlo, como recién decía, diciéndole a la opinión pública qué cambiemos, queremos, con qué niveles de... Nuestra agenda histórica de calidad institucional y de sensibilidad social, cómo se reflejan en el hoy, de manera tal de que este cambiemos sea una respuesta de calidad para la Argentina de hoy. Entonces ese es el fortalecimiento del radicalismo. Hay negociaciones permanentes de la gobernadora por el tema del presupuesto, por estos días, por estas horas, se apunta mucho a lo social en este presupuesto, ¿no? En el presupuesto nacional, de una manera decisiva. En el provincial. Y en el provincial también la gobernadora, yo creo que como la opinión pública ya ha advertido, tiene un trípode, digamos, de aproximación política a la sociedad, la sociedad lo captura perfectamente bien, porque constituyen sus prioridades, que es la lucha contra la corrupción, la proximidad, esta idea del cuidado, de estar cerca de las personas que más nos necesitan, y las obras públicas. Este trípode, que también, de alguna manera, es un trípode que muestra las carencias que ha tenido la provincia de Buenos Aires, o sea, ella se ha ocupado más de las cosas en las que peor estábamos, digamos. Y en ese sentido hay un sesgo, que yo creo que es un sesgo necesario, es un sesgo, que yo lo valoro positivamente, un sesgo social. Pero, bueno, soy de los que creen, y acá no se contrapone nada con lo que hace la gobernadora, de que la mejor política social es la recuperación del ciclo económico. Tenemos que hacer bien la tarea económica, ahora hemos pasado cuatro semanas de estabilización del mercado de cambios, yo creo que la política de contracción monetaria va a dar sus resultados, vamos a poder ir relajando la tasa en la medida que nos aproximemos a fin de año, el primer trimestre del año que viene, y vamos a tener una situación atípica en la Argentina, nunca vista en muchísimos años, de un presupuesto orientado a no tener déficit, una política monetaria orientada a no generar emisión innecesaria, un tipo de cambio competitivo, o sea que es probable que la Argentina tenga una recuperación económica importante en la medida en que hagamos bien y disciplinadamente nuestra tarea. Y de esa manera, la carga de lo social debería tender a disminuir en la medida en que el mercado de trabajo tenga un comportamiento más positivo. En ese mercado de trabajo es importante el tema de las pymes, ha anunciado la gobernadora hace muy poquito algunas medidas que beneficiarían a las pymes, pero por otro lado uno ve que hay medidas que tienen que ver con, o que favorecen a la especulación financiera, ¿cómo se compensa eso? Porque por un lado el discurso quiere apoyar a la pyme, y por el otro la realidad dice otra cosa. Ahora lo que está sucediendo en este momento, que como en todo programa de estabilización, en realidad hay que compararlo contra los costos que significaría que el mercado estuviera inestable. Entonces uno dice, bueno la tasa está muy alta, el otro día le hacía un juego a mis amigos, le digo, supongamos en un país con muy baja inflación, que la inflación es del 2% anual, y la tasa de interés que te cobran es el 3%, vos que pensás que está ahí, y tú vas muy bien, digo, bueno, en una que la inflación es el 50%, la tasa es el 75%, la ratio es la misma. Lo que sucede es que nosotros tenemos que bajar la inflación. Y en ese sentido me parece que el programa de estabilización, yo soy muy optimista en ese sentido, yo creo que vamos a tener la inflación bastante baja a partir del año que viene, es más, creo que vamos a sobre cumplir la meta presupuestaria de inflación. Entonces uno tiene que hacer esas cosas porque la alternativa a esas cosas no es tener baja tasa de interés, es tener un mercado de cambios muy inestable y ahí eso paraliza todas las decisiones. Entonces me parece que no hay que dejarse ganar por la ansiedad y hay que hacer estas cosas que hace la gobernadora y que también hace el ministro Zika, de crear instrumentos puntuales de ayuda a las pymes, que no son de ayuda, que es lo que corresponde en un país civilizado, es que las pymes tengan un marco promocional y normativo razonable para poder funcionar con la atención que corresponde a un sector económico que no solo, digamos, es importante en términos de dinamismo y empleo, sino que nos democratiza la vida socioeconómica. Si tuviéramos un producto bruto muy bueno y no tuviéramos pymes, probablemente no tendríamos la sociedad de clase media a la que yo creo que los argentinos aspiramos. Fabio, te he escuchado decir en Twitter un video, la tercera posición, no del fanatismo, sino una tercera posición, ¿cómo es esto? No, yo creo que en la política es muy importante mejorar la calidad de la deliberación pública. No importa la posición que uno sostenga, si la primera, la segunda, la cuarta o la séptima. O sea, no hay ninguna posibilidad de resolver un problema social complejo con una deliberación de baja calidad. Y para tener una deliberación de más alta calidad precisamos una serie de requisitos. Esa es una ensalada que precisa una serie de componentes. Datos de calidad, respetar la posición del oponente, evaluar las políticas públicas. O sea, la deliberación pública calificada es una construcción que necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro involucramiento, etc. Y que se realiza en acto, no es teórico. O sea, no es que nosotros teóricamente podemos calificar la deliberación pública. Tenemos que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, privilegiar la deliberación de las ideas y las políticas públicas sobre las cuestiones personales, de si me gusta o no me gusta tu par de zapatos o lo que fuera. Entonces, me parece que ese es un esfuerzo que nos corresponde a los dirigentes políticos a hacerlo. Me parece que ese es un esfuerzo que beneficia oficialismo y oposición y a la sociedad argentina que va a haber que trabajar durante muchos años porque mientras yo digo esto, hay personas, sistemas, organizaciones que se benefician de una deliberación pública de baja calidad también, digamos, de una política como espectáculo, etc. La política tiene un aspecto, obviamente, actuado, porque es la impostación de la palabra pública, pero en la medida en que solo sea eso la política es una herramienta muy poco útil en términos sociales. Nosotros estamos en condiciones como país de recuperar una deliberación pública calificada donde nadie se prohíba de decir lo que tenga que decir. Pero empecemos a recuperar nuestros modos y empecemos a recuperar qué proponemos, qué proponemos para cada cosa. Porque cuando empezamos al ejercicio propositivo, es probable que el grado de desafección que la opinión pública hoy tiene con la política, donde nos ven como peleadores de circo, cambie y empiecen a vernos como ciudadanos haciendo otra tarea y trabajando por el bien común. Fabio y Carlos, muchas gracias por esta presencia aquí y buena permanencia aquí en la ciudad. Gracias a vos. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Gracias.